Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy vengo con la segunda parte de mi video de slime arcoiris. Aquí tengo los seis colores de slime que hice en el video anterior y aquí tengo el biló. Para explicarles, el biló es un jamón en espuma, pero ustedes también podrían utilizar, por ejemplo, espuma de afeitar para reemplazar el biló si no lo tienen. Bien, también me preguntaron dónde conseguimos este líquido para lentes de contacto y se consigue en cualquier supermercado o en la farmacia. Es un líquido muy barato, simplemente lo más barato que encuentren para limpiar lentes de contacto. No tiene ninguna ciencia, es simplemente líquido para limpiar lentes de contacto como un jabón, pero muy suave. Esta vez lo compramos en Rossman. Entonces, esos fueron los materiales que usamos, además de colbón líquido, que bueno, ustedes ya saben dónde conseguirlo. Y los colorantes fueron colorantes para alimentos. Entonces, con este líquido para limpiar lentes de contacto, reemplazamos el detergente. No se olviden, los colorantes fueron colorantes para alimentos. Y ahora vamos a empezar a sacar el slime. Como pueden ver, en la parte de arriba se formaron algunas burbujas. Vamos a ver cuál es la textura. A ver cómo está la textura de mi slime. ¡Wow! Se siente súper. Se siente con la textura perfecta. Es decir, se siente húmedo, pero no se pega a las manos. Se siente como si uno tuviera algo asqueroso en la mano. Realmente horrible, pero no se le pega. No se ensucian las manos, ni nada por el estilo. Entonces, me parece que este slime que hicimos tiene la mejor textura de los que hemos hecho. Miremos a ver el naranja. Este me parece como un slime de Halloween. Aquí está. ¡Uuuh! Estira bastante. Y se siente, como les digo, se siente húmedo, pero no se pega a las manos. Lo que me parece genial. Tampoco me ensucia, eso está súper. Aquí tengo el rojo, que se convirtió más o menos en rosa. Vean, también puedo romperlo, puedo separarlo. De alguna forma me recuerda un poco a la plastilina inteligente que hemos presentado en otros videos. Pero tiene una textura súper. Me gusta mucho. Aquí tenemos el azul. Ahí tengo como una culebra gigante. ¡Bup! 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 Puedo separarlo perfectamente. Es elástico y mojado. Húmedo. Pero no ensucia las manos. Y me gusta, me gusta, me gusta mucho. Ahora vamos a empezar a organizarlo para mezclarlo. Vamos a ponerlo en forma de arcoiris. Si mezcláramos el azul con el rojo, tendríamos un lila. Entonces pongamos el lila en la mitad. Aquí tenemos el rojo, supuestamente rojo. El lila y el azul. Y luego ponemos el naranja. Ahora venimos con el amarillo y el verde. Uy, el amarillo de una vez se fue encima del naranja. Ahí se pegaron. Ahora sí va a ser muy complicado separarlos. Menos mal, quería mezclarlos. Bueno, aquí los tengo. Tengo este círculo de slime. Y puedo presionarlos bastante bien. Puedo meter mis dedos. Y funciona perfecto. Les doy palmaditas. Y lo que voy a hacer es esperar hasta que se unan completamente. Que completamente rellenen el espacio que hay en la mitad. Eso es lo que voy a hacer. Voy a esperar hasta que eso suceda. El círculo esté completo. Ellos se van moviendo, se van esparciendo. Y lentamente se van uniendo todos los colores. Bueno, aquí ya todos los colores se unieron. Llenaron el espacio en la mitad y ya están todos juntos. Ahora voy a empezar a enrollarlo. Con mucho cuidado. Y aquí tengo una lumbriz enorme. Una culebra gigante de slime. Miren, aquí tengo la culebra gigante de slime. Voy a organizarla y a enrollar en el otro sentido también. Ahora sí tengo un montón de slime. Tengo mucho. Miren, después de haber mezclado. Mezclado y haber amasado para un lado y para el otro. Todavía podemos detectar un poco los colores. Pero en general, el color es verde. Se volvió todo verde. Yo pensé que se iba a volver café. Pero se volvió todo, más que todo, color verde. Aquí lo vemos, se estira y me parece que tiene color Halloween. Tiene color de slime de Halloween. ¿Qué les parece a ustedes? Todavía se puede detectar un poquito el naranja y el amarillo. Pero el color más predominante es el verde. Yo, la verdad, no pensé que el color más predominante iba a ser el verde. Aquí está nuestro slime, nuestro arcoiris mezclado completamente y nos dio este color. Este verde, tipo slime de monstruo para Halloween. Miren, ahí se ven un poco los colores. Pero ya casi no se pueden detectar. Solamente vemos ese verde. Perfecto nos quedó. El slime perfecto para Halloween. Mírenlo. Ya casi no se pueden detectar ninguno de los otros colores y se ve solamente el verde. Así lo estire. Creo que se ve ya solamente el verde. La textura es súper chévere. Voy a recoger los pedacitos. Lo que les digo, si les quedan pedacitos en algún lado, pedacitos del slime, no se preocupen porque solamente con pasar el resto del slime se pegan. No se quedan pegados a las manos, no se pegan a la mesa. Y no manchan las manos. Es súper chévere. Textura húmeda. Y como ven, rebota un poco. Se siente muy húmedo. Pero no se pega a las manos ni las mancha. Creo que voy a tener que dividirlo en seis pedazos para guardarlo. Porque es un montón de slime. ¿Y ustedes cuál creían que iba a ser el color después de mezclar todos los slime? Escríbanme en los comentarios. Si les gustó el video, pueden darle me gusta. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Al lado del suscribirse está la campanita. Actívenla para no perderse ninguno de nuestros otros videos. ¡Nos vemos!